La comunidad de San Gerardo en Rivas de Pérez Celedón continúa con su crecimiento y por eso están realizando una serie de trabajos para que esta importante zona al pie del Parque Nacional Chirripo siga siendo un lugar atractivo para los turistas nacionales y extranjeros que llegan durante el año. Estamos como siempre tratando de mejorar nuestra zona de parqueo, estamos haciendo un tipo de portón, un área perimetral para que los vehículos estén más cuidados durante las actividades. Estamos con la segunda etapa de un cementado que tenemos aquí hacia el sector de la entrada del Parque Nacional Chirripo, lo que va a venir a mejorar muchísimo esa parte que se daña tanto en invierno y que los vecinos sufren tantísimo ahí, que lleva su sistema conecteado con su respectivo desagüe de aguas, ya de una forma ordenada. Y es que además de los trabajos en obras viales, también se busca remozar la obra comunal dentro de esta zona generaleña. Este, continuamos con las mejoras aquí, en las instalaciones comunales, en la parte de infraestructura, que es muy importante, y un proyecto ambicioso que tenemos ahí, la mejora de la cancha, del césped de la cancha, que si Dios quiere, pues lo vamos a estar implementando en el próximo año. El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo, fue claro que los ingresos que deja el Parque Nacional por medio del consorcio, es un pilar fundamental dentro del engranaje que tiene esta comunidad. Mediante la operación del consorcio Aguas Eternas, que es el que ahorita está operando, yo diría que un gran porcentaje, ¿verdad? Porque recordemos que toda la operación y el bienestar social de nuestras comunidades aquí alrededor, no solo San Gerardo, sino las comunidades adyacentes a este sector del Chiripó, se basan en la operación del Chiripó. Entonces, hablaríamos, no sé un porcentaje, Johan, exactamente, pero yo sí diría que una mayoría de ese recurso se queda aquí, en lo que son los arrieros del Chiripó, en lo que son los hoteleros, en lo que son todos los turoperadores que ya existen en la zona. Entonces, es una diversidad de beneficios que se quedan aquí en las comunidades, en el sector. Otro de los puntos importantes que destacó el jerarca es que San Gerardo está ganando en turismo comunal, personas que visitan la zona específicamente. Estamos bien, sí, comparativamente con años anteriores vamos subiendo. El indicador significa que está saludable, ¿verdad? Que el turismo sigue llegando a la zona y que sigue creciendo. Y algo muy importante que nos llena mucho de satisfacción es que está llegando mucho turismo local a lo que es el pueblo. Y eso es importante, hay que enfocarse a veces en buscar alternativas, porque nunca sabemos, ¿verdad? Un parque nacional es frágil, existen riesgos, pero gracias a Dios estamos fortaleciendo la parte del atractivo comunal, el atractivo, digamos, local de la comunidad, que eso es una satisfacción para la asociación de desarrollo también. Esta comunidad generaleña se encuentra muy cerca de San Isidro y trabajan fuerte para seguir desarrollándose.